Ven junto a mi Cuando empiece a anochecer Y adiós a tu alma de niña Y vístete de mujer Ven junto a mi Pobre Miremos amanecer Ven junto a mi Arropa mi oscuridad Y en el lecho de tus ansias Desnuda mi soledad Y adiós a tu alma de niña Y vístete de mujer Ven junto a mi Pobre Miremos amanecer No te duermas que la vida No se espera Venga las puertas abiertas al amor Y adiós a tu alma de niña Y vístete de mujer Ven junto a mi 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 Arropa mi oscuridad Y en el lecho de tus ansias Y en el lecho de tus ansias Ven junto a mi Ven 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 junto a mi Ven junto a mi Ven junto a mi Y en el lecho de tus ansias Ven 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 Venistan Ven Ven Podemos amanecer Y vístete de mujer, ven Adiós a tu alma de niña, y vístete de mujer, ven, ven Adiós a tu alma de niña, y vístete de mujer, ven Adiós a tu alma de niña, y vístete de mujer, ven